bienvenidos al programa previo a la navidad yo soy jose la luz que es con nosotros vamos a hacer varios enfoques de la navidad pero ustedes saben que de la perspectiva del programa es un enfoque totalmente distinto a lo que ustedes van a escuchar por ahí nosotros cultivamos el pensamiento crítico y nos revisamos permanentemente aunque la que tengamos que criticarse a nuestras propias ideas yo tengo 52 años con cenando dándome unas alturas los 24 de diciembre bueno pues ya este año yo no voy a hacer eso porque yo entendí que eso no es necesario eso es comer como dicen lo 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 católico de los pecados capitales comer por gula comer simplemente por placer yo creo que los seres humanos somos los únicos animales que comemos por placer le damos otros usos al sistema de compensación a las hormonas y los neurotransmisores del sistema de compensación de nuestro cerebro nosotros comemos por placer pero lo que se produce en la nochebuena es caótico o sea es una cosa de loco y lo comemos entonces o de noche y lo mezclamos con alcohol y con y con dulces yo particularmente no sé qué comeré un bowl de rúcula con con vinagre balsámico mucho aceite de oliva y voy a ver qué le he hecho ahí pero pero no sé haré como una especie de calpacho o comeré alguna lonja de cerdo lo que sea pero no me voy a dar esa altura ni mal porque ya tengo otro nivel de conciencia el yo mismo que promo aunque yo digo que la república dominicana tiene que revisar su cena de navidad porque porque la cena de navidad de los dominicanos antes en la pobreza solamente se podía comer una vez al año pero ya nosotros no somos pobres o por lo menos no somos tan pobres la cena de navidad ahora son cosas que usted come todos los días dígame que hay en la cena de navidad que usted no se encuentre en un comedor de los chinos en la dual te lo vemos pedazo del ya que en santiago o en santoval o en la romana o aquí en cristo rey que cosa de navidad usted no puede comer todos los días que pero entonces hay que hacer como con la semana santa la habichuela con dulce nosotros nada más la comemos en semana santa si te la comes en otro en otra época del año no te sabe igual pero el cerdo si sabe igual la ensalada rusa sabe igual el moro de guandules sabe igual que otra cosa la manzana y la uva la manzana y la uva tan el año entero entonces hay que crear un una una cultura culinaria platos específicos de navidad como hacen los norteamericanos con el pay de calabaza en halloween que solamente se vende para esa fecha o el pavo de acción de gracia que tiene como una salsa especial para hacerlo una almíbar rara porque el pavo muy seco nosotros tenemos que crear un plato para la navidad que sea dominicano 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 tenemos el reto de cambiar eso porque la cena tradicional de navidad ya tú la consigues donde quieras y la come el año entero por ciento cincuenta pesos en cualquier lado en un plato del día tú consigues todo lo que tiene la cena de navidad lo único que se diferencia el pan que más grande que una telera eso hace muchísimo daño no coman eso muchísimo daño es ese pan y entonces ese es un enfoque distinto de la navidad como podemos mejorar darle un carácter solamente navideño que solamente se consuma en navidad algunos platos específicos si ustedes saben de alguna cosa que yo no esté tomando en cuenta fuera de la tradicional ensalada rusa son los más ricos que se inventa que comen unos unos hacen unos panes unos dulces de navidad o unos dulces de fruta o unos panetones compran que lo venden en el supermercado en una caja roja compran bombones llenos de checo en cherry chocolate pero la cena tradicional de navidad sigue siendo cerdo pollo pavo ensalada rusa moro de guandule y que malo y que más moro de guandule y el cerdo el pollo el ensalada rusa y la telera a bueno le agregan ahora pastel en hoja entonces nada el tema es que hay que que hay que hay que hay que hay que cambiar la dieta por la cena navideña porque esa cena fue definida cuando éramos muy pobres y ya no lo somos no lo somos